Tranquila, ¿dónde está la silla más? Tranquila, arriba las manitos, eso mamacita, ahora lo vayas con cariño tropical, salud y amor, saludo maestros y me cayendo, eso, de bonito, calidad musical, cariño tropical Recordando me puse soñando lo que hemos vivido, y lloré y lloré como un niño a saber que te has ido, sé por lo que quiero olvidar y tomate y tomando, por eso te debí implorar que regreses conmigo Por dicha es la tía, señor, que regreses conmigo, y mi vida te voy a entregar de un momento, amor mío, no sé como que quiero olvidar y tomate y tomando, por eso hijo siempre seré quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido, yo soy quien más te ha dado fuente a mí, amor fuente Yo soy quien más te ha querido, yo soy quien más te ha dado fuente a mí, amor fuente ¡Los agudos, los agudos, los agudos! Estoy llegando a un lugar recordado Y el pollo con su tristeza Se firmando en la Corea ¡Sí! Se estará llevando todo mi cariño Se estará portando como un remolito Arrasando con cosas a todos los caminos Son piezas que yo tracé para mi destino Se estará creyendo dueño de este mundo Arrasando este amor tan grande y profundo Arrasando con cosas a todos los caminos Ya sabes que yo tracé para mi destino ¡Quien, quien, quien, quien! ¡Vamos, ahí que lo dice! ¡Eso bailamos! ¡Qué rico! ¡Tromicalízate! ¡Saluda masita! ¡Quien, quien, 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 quien se lleva mis besos ¡Quien, quien, quien, quien se roba mi vida! ¡Quien, quien, quien, quien! ¡Quien, quien, 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 quien se roba mi vida! ¡Quien, quien, 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 quien! Ya no me digas bien Que levanten la mano a las mujeres Y que levanten la mano a las mujeres Y que levanten la mano a las mujeres Y que se muevan, que se muevan, que se muevan Que se muevan, que se muevan Eso Ortiz Producciones Sufiste amar Sufiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Tengo tiempos putos Creí más unidos Pero no te encontré Con mi mejor amiga Pero no te encontré Con mi mejor amiga Todos los años Con llanto y dolor Y desde quererte Te fuiste con ella Te llorarás 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 Llorarás, llorarás, mientras tocaré Llorarás, llorarás, mientras tocaré Llorarás, mientras tocaré Se casaron de tomar